El Pueblo Del San Antonio ¿No? ¿Tenía el Limitador puesto? ¡Me estás coniendo! ¡Con! ¡Muy me está a cagar! Fue sin querer ¡No! ¡Te machaste con la puta! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Te macho el tiempo! ¡Uno, treinta, cuatro, cinco, dos, cero! ¡Oh! ¡Oh! Me llamo usted, entonces voy, la tumba arredadora es quien yo soy. ¿Empezamos, tempranito? Y bueno, papá, hay que agarrar los trapos. Pásenme si puede. No fue intencional esto, si te muestro la afirmación vas a entender lo que pasó. ¿Cómo me pasé? ¿Qué boludo? Anda a cortar el pasto, dale, gritá culiao. No, perdón, no, 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 no. Fue mi culpa, fue mi culpa, no, 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 fue mi culpa. Te espero, te espero. ¿Dónde me van a estar el box y la concha del normal? Me jode, boludo, de aquí en Forro. No, no, te voy a esperar, te voy a esperar porque fue mi culpa. Eh, me comí la curva, no me di cuenta que era la... Treinta, cuatro, cuatro, cinco, uno Qué puto, demás. Me metiste dentro de boxe, boludo. Decía, me tiro bandera. Dale, salí. Dale,allo. Dale, dale. Che, ¿me olvidé las curvas boludo? ¿No le dimos la? ¡Vamos! Pero, no, el oso vieneш... ¡Gracias! No viene metiendo como puede el hijo de puta ¡No te saqué de pedo boludo! El día grandote no es fejo boludo ¡Qué culiado boludo! ¡Qué manera de patinar papá! ¡No jod! Se equivoca y yo, para no ser menos Bueno, me parece que si voy a ponerlo en el video Hasta ahora entra, ¿eh? ¡Qué jeca de puta! ¡Cara dura! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Me dije! ¡Uno! ¡Veinte! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Noooo! ¡La puta mamadre! Curva del orto Me cago en la curva del horto esta, boludo Si, creo que este si lo voy a poner, boludo Punto de mierda Hacete coger por un traba, Gil Culo rompido Todo eso va a salir, lo peor es que todo eso va a salir Uy, me fui al traba de mierda por este baloso No, me estoy lleno afuera, muchachos, no me desconcentren Vengo haciendo un carrerón Vengo haciendo un carrerón, dice, cara dura Mira, me miraba y hago un trompo de vuelta acá Tenía midiendo y me quedó largo el auto No entras ni en pedo por ahí todo, nos vemos Listo de puta, entró No, me voy yo Chao viejas Estuve con dos ruedas en el pasto te pasé y ahora mirá voy con las cuatro Mira, hubiese creído que iba a ser en la primer curva, no en la última Entra loco, lima, que rayo boludo No, me metió ¿Qué pasó? Venía por la afuera tratando de, o sea, acelerar por la afuera Me parece que se me están gastando mal ¿Otra vez no salió el oso Lastero? ¿Oso? Una, treinta y dos seis Una, treinta y cuatro ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡Noooo! Por verlo a muralito y empezar a reirme Puto de mierda ¿Hacía falta que sea en la última vuelta esto? Y yo te seguí por forma Me pasó Que hijo de puta que será Igual te cago Te lo voy a ganar manchotra Manchotra, manchotra, manchotra ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj me encerraron boludo boludo que sanguchito que me hicieron me acuerdo con mi cariño ee eso que se? me escucho de mierda como decidió mirá me quiso agarrar a mi el hijo de puta que mugre boludo que feo que vos me pegó bueno vamos jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajaja este esta haciendo el víctima va 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 Ah, hay oso, perdón. Tuvimos culo porque te pegue feo atrás, ¿no? Mierda, nada más, hay que vetear, me lo he visto. Quedó la cagada. 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 No, porque no toco tierra sin toque. Esto pasa solamente con buenos pilotos, eh. Ay, hijo de puta, casi te tiro a la mierda, bro, digo, ¿no? Te cerraste vos, eh. Sí, sí, no te vi. Eh, ¿qué pasó, boludo? Desapareciste. No. 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 No.